Debido a los cambios originados por la miscelánea fiscal, el primer trimestre del año ha sido muy malo para el sector restaurantero, pues decrecieron en un menos 3% y se generó el cierre de 10 de estos establecimientos, informó Álvaro Mimensa Aguiar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Explicó que otra de las causas de esta crisis en el sector es la baja en la construcción de obra pública, la que representa un motor importante para la economía del país. Cayó la construcción un 10%, en el 2013 el tema de la construcción cayó, ese es un motor económico para el país el tema de la construcción y se debe principalmente a la miscelánea fiscal que está afectando muchísimo, sobre todo a las microempresas. Mimensa Aguiar agregó que los empresarios tomarán las medidas necesarias para poder hacerle frente a esta situación y evitar principalmente el cierre de empleo. La instrucción que hay con los consejeros, inclusive tuvimos una reunión la semana pasada, es que busquemos la manera de, uno, mantener abiertos los negocios, no queremos que cierren. ¿Han cerrado alguno? Dos, han cerrado de los afiliados aproximadamente 10 de los 400. Y dos, trabajar mucho en el tema de ahorros en los restaurantes para poder sobrevivir cuando menos este año. Con imágenes de Andrián Castillo, Lilian Hernández, Notivision.